Buenas tardes nuevamente, y vamos a dar comienzo a esta presentación. Por favor, me confirman si es que ven mi pantalla, por favor. Lo leo en el chat, perfecto. Bien, esta presentación va a ser puntual, será de 25 a 30 minutos, en la cual las preguntas que tengan, por favor, al final, para que de esa manera tengamos un orden y no perdamos la iliación de la información que les voy a dar a continuación. Bueno, hoy en día les voy a presentar a Quantum X, un software que la verdad es de 2022, ha entrado con mucha fuerza para cambiar todo el concepto del Nermore Marketing de los negocios tradicionales. ¿Y por qué? Porque definitivamente Quantum es un software avanzado de negociación de cripto automatizada, vida API, con trading real. ¿Qué significa esto? Significa que este sí es un software en la cual va a estar automatizado en tiempo real. donde tú simplemente vas a vincular tu billetera, Binance o Hobby, lo vas a vincular con lo que es Quantum, mediante un API, y de esa manera los traders que van a manejar 24-7 van a poder manejar todas tus inversiones en tiempo real. De esa manera no va a haber un tema, oye, ¿qué hago ahora? ¿En qué momento cambio? ¿En qué momento configuro algo? o hago algún cambio internamente en el software. Para eso los traders van a hacerlo de forma real, en tiempo real, y de esa manera tu inversión va a estar siempre trabajando de forma positiva. Entonces de esa manera se va a llevar hoy en día esta software, a diferencia de muchos que está allá. ¿Qué más tenemos acá? Algo muy importante, en que las operativas de este software van a trabajar siempre en un mercado alcista como en un mercado bajista. Y de esa manera los flotantes que pueden, que hay, en este caso va a ser mínimo. Siempre va a haber flotantes, porque el mercado siempre es entre sub y baja. Y en esas compras y ventas, de alguna u otra manera, hay veces se pierde, porque en el trading no todo es positivo. Pero gracias a los traders, gracias a esta aplicación, el más del 80-90% siempre va a ser en positivo. Y mínimamente va a haber un flotante, pero eso se va a regular, ¿Por qué? Porque obviamente en el mercado bajista o alcista, eso va a ser mínimo. Fíjense acá, algunos ejemplos de las operativas, que ya muchas personas están operando, tienen acá en el LTC, por ejemplo, han tenido lo que es un 0.59, en lo que es en LTC, un 2.46%. En este otro ejemplo, han tenido una ganancia de 26.82 dólares. Y así vamos a estar viendo todas las ganancias de forma real. No les puedo decir un porcentaje exacto. ¿Por qué? Porque recuerden que las operativas que se hace acá, se hace en tiempo real, con traders reales, y ellos, de acuerdo al mercado, van a estar, de una u otra manera, haciendo las operativas, y los porcentajes, en algunos casos, van a ser más, mejores, o no tan mejores. De esa manera, no se va a ver un porcentaje estático. Así que eso, para mí es fantástico. ¿Por qué? Porque realmente se está tradiando en tiempo real. Ahora, cuando yo entendí la estrategia de Quantum, cuando yo entendí que en el trader también se puede ganar cuando el mercado está bajista, dije, esto es la gran diferencia en la cual va a hacer que este 2022 las cosas cambien para muchas personas. ¿Por qué? Porque todo el capital que tú vas a tener en tu billetera va a estar en SPO. Y cada vez que baje, simplemente cierra la operativa y eso va a evitar que haya flotantes. ¿De acuerdo? Y cuando sube, nuevamente se apertura la operativa y así va cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. De esa manera, se va a evitar los flotantes. Tanto en un mercado alcista como en un mercado bajista. Para eso, como ustedes pueden ver acá, el BTC Down y el BTC Up se maneja con estos dos toques apalancados donde puedes generar ganancias. Ganancias en cualquiera de las fases. Eso es algo que ahí afuera no hay. Somos el único software que está, digamos, aplicando esta estrategia para que de una otra manera todos los participantes tengan la tranquilidad y no estar preocupados cuando el BTC hoy en día está, pues, cambiando, ha bajado bastante, ha llegado como a 32 hace un tiempo y ahora ya está en 44. Esperemos que en estos próximos semanas recupere cuerpo nuevamente y así podamos seguir nosotros apalancándonos. Entonces, eso es cuando se trabaja en mercados alcistas y en mercados bajistas. no tenemos que esperar que el mercado siempre esté subiendo para recién tener profit. Acá, de esa manera, vamos a tener esa tranquilidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja de estar con Quantum? Primero, es que ganas en alza o en baja. Eso es real, vital. Segundo, que estás operando en automático. Repito, acá no tienes que estar configurando, estar cambiando ninguna, ninguna, ningún parámetro. Simplemente vinculas tu billetera vinculas con Quantum, cargas la estrategia y simplemente haces que el software haga su trabajo. Cualquier cambio, cualquier modificación, cualquier cambio en el mercado, simplemente los traders calificados van a estar atentos a ese cambio y van a hacer los cambios correspondientes. Ese es el tercer beneficio. Otro beneficio de Quantum es que acá vas a tener tres formas de ganar. En verdad, yo diría que son cuatro. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú vas a cargar, vas a fondear un capital para que para que tradeen, eso ya te deja una ganancia. Aparte de esa ganancia, que es tu ganancia personal, tienes aparte tres formas de generar ingresos. Por eso que yo digo que son cuatro formas. de esa manera nuestro incremento de capital y de ganancias se hace mucho más independiente. Ahora, es como una carrera, ¿no? Mientras hay muchos planes de compensaciones que te dan tres, cuatro, cinco, diez, quince formas de ganar y eso son quince candados por llamarlo así o quince trabas. Acá son solamente tres formas de ganar pero formas de ganar transparentes sin candados muy prácticos que vamos a ver a continuación. La quinta diferencia o la quinta ventaja es que tu dinero siempre va a estar en tu poder. Ya estamos cansados que muchas plataformas, muchos scans nos digan oye, ¿saben qué? Te voy a pagar un treinta, cuarenta, cincuenta por ciento de tu capital. Depósitame el dinero a tal cuenta para la empresa y muchas de nosotros a veces hemos estado en esas plataformas donde hemos entregado nuestro dinero a X compañía, a X plataforma y simplemente cuando cierran simplemente nuestro capital y ganancia y dinero no lo recuperamos. Acá tu dinero siempre va a estar en tu poder. El control lo tienes tú y de esa manera tú eres independiente en qué momento retirar parte o total de tu capital. Como digo, el dinero está en tu banco, en tu vitra digital y tú eres libre de disponer tu dinero cuando tú creas conveniente. Y por último, la sexta diferencia o la sexta ventaja es que definitivamente si es que tú no tienes un sistema por más que tengas un buen producto, un buen plan, buenos traders, buen software, si tienes todo eso de primera calidad y no tienes un sistema de marketing, déjame decirte por experiencia que es muy probable que avances como quisieras avanzar. Cuando tienes un sistema de duplicación, un sistema de educación, herramientas donde van a hacer que tú avances el paso a paso y llegues a los niveles correspondientes y puedas duplicar esto de una forma sencilla, es ahí donde está la clave y el éxito de tu negocio. Tienes que apegarte al sistema y Quantum con el equipo te estamos dando un sistema de apalancamiento para que tú puedas duplicar y avanzar de una forma ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muy importante, ¿qué viene ahora? ¿Cómo vas a conectar? ¿Cómo conectas? Simplemente vas a conectar mediante un API, vas a conectar tu wallet a lo que es Quantum, solamente en lectura y solamente en lo que es para que pueda ver. Quantum no puede modificar, no puede cambiar nada de lo que está en tu billetera, simplemente va a poder tomar la lectura y va y todas las ganancias, todos los profits que se va a generar en el trader directamente se va a tu wallet. De esa manera tú sigues teniendo el control solo para lectura, no para retiros, algo muy importante, solamente para lectura y para retiros. Ahora, lo que me gusta también de Quantum es que desde un comienzo te dicen cómo va a ser la distribución del dinero del 100%. Del 100% del profit que tú vas a generar, el 70% se va a la ganancia líquida para el plan binario, del 70%. Un 21% se va para el plan del pago de referidos y solamente un 9% se queda con la compañía. Entonces, de este momento yo quiero que tú entiendas, si tú, por ejemplo, has ganado un profit, ejemplo, de 10 dólares, de esos 10 dólares de profit que tú ganaste, 7 dólares se da para ti, ¿de acuerdo? El 2.1% se va al plan de referidos y 0.9% se va para Quantum. De una forma para mí muy correcta porque en otras compañías o aplicaciones o plataformas normalmente el 50% se va para la compañía y el 50% es repartido en la red. Acá es prácticamente el 91% se reparte en la red y solamente el 9% se va para la compañía. Ahora bien, vamos a ver las tres formas de generar ingresos las tres formas de ganar. Como repito, cada uno es independientemente de la otra. La primera forma es la forma de activación. La segunda forma ganancia de equipo y la tercera forma el binario. Cuando yo escuché que Quantum tiene un plan binario, yo dije wow, ¿por qué? Tengo, he tenido experiencias en trabajar en planes binarios, en productos y definitivamente cuando hay un plan binario híbrido, el arranque y el sostenimiento es muy fuerte. El Unilevel, sí, es poderoso, pero hay que trabajar fuerte, fuerte, fuerte para tener algo conciso. Pero como tienes un binario con un sistema, tu arranque es poderoso y tu apalancamiento también trabajas en equipo. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuánto te cuesta la membresía? Te cuesta 120 dólares que es anual. Desde el día que tú pagas la membresía te dan 365 días para que tú puedas usarlo más 15 días para que tú puedas hacer tu renovación. De esa manera, en estos 365 días tú tienes el control de tu aplicación para que tú puedas estar tradiando, manejando, tú puedes pausarlo. Tú eres dueño de este software y de esa manera tú tienes 12 meses para que puedas generar tanto como profit, tanto como un plan de referidos y sacarle el máximo provecho a esto de acá. Ahora bien, vamos a ver cómo se distribuye la primera forma, la forma de activación, el bono de activación. Cuando recién nosotros pagamos los 120 dólares, cuando tenemos ya la membresía, automáticamente estamos en el nivel una estrella, un star. Y con un star tenemos un 20% de todas las membresías que nosotros podamos invitar. Cuando llegamos a dos estrellas es un 25%, tres estrellas un 30%, cuatro estrellas 35%, cinco estrellas 40% y el máximo nivel que es seis estrellas un 45%. Por ejemplo, el 20% de 120 vendría a ser 24 dólares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que si tú eres una estrella y cada vez que tú traes a un invitado a un directo tuyo vas a generar 24 dólares. Pero imagínate tú ahora que tú seas cuatro estrellas. Como cuatro estrellas por cada directo que tú traes vas a ganar 42 dólares porque el 35% de 120 de 120 es 42 dólares. Pero ¿qué pasa si uno de tus directos o línea abajo que es una estrella trae a un invitado? Entonces, tú ganas la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia de 42 a 24? ganas 18 dólares. Entonces, cada vez que una persona esté entrando nueva hacia abajo y tú llegas a cuatro estrellas y así esa persona esté en el cuarto, quinto, sexto nivel, tú ganas la diferencia. En este ejemplo, como cuatro estrellas, generarías 18 dólares hasta infinito en profundidad. Lo más importante es que acá, cuando tú llegas al nivel de seis estrellas y algunos de tus directos te igualan porque lo va a hacer, porque el plan está hecho para que todos podamos llegar a seis estrellas, cuando uno de tus directos te iguala, vas a generar un 5% de todo el equipo de ese directo tuyo que te igualó, 5%. Y si otro directo también te iguala, también generas otro 5% de esa persona. Así que de esta manera nosotros podemos, tenemos la obligación de apoyar a cada directo indirecto a que cuanto más rangos lleguen ellos, por consecuencia nosotros también subimos de nivel. Es un ganar-ganar para todos nosotros. ¿Qué más tenemos acá? Esto fue en el bono uno. En el bono dos, en el bono dos, obviamente una estrella no tiene, no participa en este bono de equipo. ¿Por qué? Porque no tiene equipo, está solo. Pero desde el momento que ya llega dos estrellas, ya tiene un bono de equipo y va a generar un 5% de todas las personas que están en su equipo. ¿Un 5% de qué? del asset, del gas, de todo el gas de su equipo, un 2 estrellas genera un 5%, un 3 estrellas un 8%, 4 estrellas 12%, 5 un 15%, 6 estrellas un 20% de todo el gas de su equipo. Y aquí también pasa lo mismo. Si es que uno de tus directos te iguala nuevamente en el estrella 6, nuevamente también generas un 5% de todo el gas de esas 6 estrellas que te alcanzó. Si otra segunda persona te iguala nuevamente a 6 estrellas de él también nuevamente generas un 5% de gas de todo su equipo. Entonces, esto es importante porque acá tanto en el bono de activación como el bono del grupo ganamos siempre los diferenciales de acuerdo al nivel en que nos encontramos. en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos acá el bono binario. Ya casi quiero que me presten mucha atención porque de repente muchas personas no están acostumbrados a un plan binario y aún más, ¿no? En el mundo cripto. Entonces, normalmente siempre estamos acostumbrados a trabajar en un unilevel o redes de feridos. pero aquí quiero que presten atención. Del 100% del gas que tus directos e indirectos están cargando, ese 100% de acuerdo, voy a hacer un ejemplo. invitas una persona a la derecha y otro a la izquierda. Cada uno cargó el gas 100-100 en cada lado, 100 de gas. De ese 100 de gas, el 70% se va al binario, el 70%. Quiere decir, tendrías 70 dólares, por llamarlo así, a la derecha y 70 a la izquierda. Como en el binario siempre se paga del equipo menor, en este ejemplo, ambos son iguales, el 10% de 70 serán 7 dólares. Entonces, la idea acá es que cuanto más puntos, cuanto más gas tengas acumulado de todo tu equipo, de ese total de gas se saque el 70% y de ese 70% a ti, a nosotros nos pagan un 10%. Ahora bien, acá también juega mucho importante el nivel en que estás y a mí esto me parece fantástico. ¿Por qué? Porque esto te invita a que tú puedas apoyar a tu línea descendente, a tus directos, indirectos, al último que entre, apoyarlo como si fuera la más importante. ¿Por qué? Porque esos puntajes del último que entra va a sumar todo hacia arriba. Entonces, ¿qué es mejor? Ayudar a mi directo que solamente se beneficia él y yo o ayudar al último que ingresa, todos, al último que ingresa, apoyarlos para que ese gas que va a entrar del último con todo su equipo vaya apalancando todo hacia arriba. Entonces, si yo soy una estrella, como techo máximo voy a tener en el binario 100 UCDT, pero este 100 UCDT es diario, o sea, mi ganancia diaria en el tema binario, mi techo va a ser de 100 UCDT siempre en cuando yo sea una estrella. Si yo tengo el nivel de dos estrellas, mi techo será de 300 dólares por día. Si tengo el nivel de tres estrellas, mi techo es poco más alto, es de 500 dólares al día. Cuando ya llego al nivel de seis estrellas, mi techo máximo por día es de 5,000 dólares. Entonces, ¿esto a qué nos invita? A que no solamente voy a entrar y simplemente voy a esperar que caigan los puntos y simplemente me beneficio. No, esto me invita a que yo trabaje en equipo porque en el binario se trabaja en equipo, se trabaja con apalancamiento de acuerdo con estrategias. Para eso ya vamos a ver más adelante las capacitaciones cuál es la estrategia correcta en un plan binario y sacarle como se dice el máximo provecho tanto al unilevel como al binario. De esa manera vamos a tener siempre un 10% en este plan binario. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo que es con qué estrategia yo voy a empezar. ¿Cuál es el gas recomendado? Entonces, para Quantum la cosa se ha puesto bien práctica y bien estrategia como dice. Tenemos tres formas más o tres estrategias. El moderado tenemos el intermedio y tenemos el avanzado. Si yo quiero entrar a la estrategia moderado entonces yo tengo un rango de depósito de 300 a 499 UCDT. Si yo voy a fondear de 300 a 499 UCDT tengo que tener mínimo de gas 30 UCDT. Mínimo para que el software haga las operativas y siempre esté operando sin detenerse. Repito, el moderado de 300 a 499 UCDT y como gas mínimo 30 UCDT. El intermedio ya avanzamos un poco más es de 500 a 1000 de 500 a 1000 y con un gas mínimo de 50 UCDT. Entonces a mayor inversión mayor gas y por ende mayores profit. Estamos de acuerdo porque hay más el trade va a ver de dónde más tiene de dónde más coger y por ende hace mayores operativas. Y el avanzado es de 1000 a 4000 UCDT. Y con esta estrategia el gas mínimo que yo debo cargar es de 100 UCDT. Entonces como ven cada transacción cerrada con ganancia tendrá una comisión equivalente al 30% de la ganancia del capital. El monto se deducirá de las tarifas de gas previamente cargadas a la billetera de Quantux X. Entonces tú ve viendo en qué estrategia puedes ingresar. Ahora tú me dirás César ¿y qué pasa si yo quiero tener más de 4000 dólares? Quiero hacer trabajar mi dinero. Mira por por tecnicismo los traders y la aplicación mismo para la que funcione de forma óptima como máximo es 4000. Si tú quieres tener más de 4000 tienes que tener de repente otra otra cuenta y por ende otra billetera. Entonces de esa manera puedes tener 8000, 12000. Pero por tecnicismo es 4000 como máximo. De esa manera se va a trabajar y no es porque cuánto nosotros no querramos sino es que los traders trabajan de esa manera para que tengan una mejor operativa en el día a día. Ahora bien cómo llego a los niveles cómo subo de nivel cómo avanzo en esta carrera ya sabemos que para ser una estrella simplemente es comprar el software y estar activos pago mis 120 dólares y automáticamente ya soy una estrella para llegar a dos estrellas te piden que tengas como mínimo tres directos tres directos y ojo y como gas total 1000 USDT por ejemplo si yo tengo mis tres directos y esos tres directos han puesto 100 de gas cada uno ahí tengo 300 cada uno duplica lo que yo he hecho cada uno trae 3 3 y 3 porque el mínimo es tres directos si cada uno de mis tres directos traen 3 cada uno yo ya tendría 12 personas bajo bajo mi código y si cada uno tiene 100 de gas yo tendría ya 1200 de USDT en gas ahí yo estoy cumpliendo el requisito para llegar a dos estrellas tres directos y como gas 1000 USDT ahí soy dos estrellas para tres estrellas se sigue manteniendo mis tres directos de acuerdo se sigue manteniendo mis tres directos pero ya la acumulación de gas sube a 3000 USDT entonces yo duplico que esos tres que he traído se conviertan también en dos estrellas y de esa manera vamos duplicando de forma correcta hacia abajo para cuatro estrellas igual te pide tres directos que tengas tres estrellas en tu organización y como gas 10000 USDT ahora estos dos estrellas tres estrellas tienen que estar en líneas diferentes no necesariamente tienen que ser tus directos puede ser tu indirecto cuarta quinta sexta línea en cualquier nivel puede estar pero estos tres rangos tienen que estar en líneas diferentes por eso que se te dice como mínimo tres directos y en cada directo así sea en profundidad van a tener los rangos correspondientes para el máximo rango que es de seis estrellas te piden que tengas cinco cinco estar abajo tuyo y con un total de 100.000 USDT esa es la forma como se va a avanzar acá y como te das cuenta el gas acá juega un papel importantísimo ¿por qué? porque el gas te están pagando en el binario te están pagando en el bono de equipo te están te está ayudando para que llegues a los niveles y de esa manera tengas mayor porcentaje de ganancia ¿de acuerdo? y lo más importante repito el sistema de marketing es la base la base para que tu negocio funcione de una forma correcta de una forma rápida de una forma eficaz este sistema nos va a ayudar con los embudos con la educación cómo configurar mi app cómo cargar todo lo que hoy en día tú te estás te estás preguntando tienes ese interrogante oye ¿cómo hago? todo eso va a estar en un sistema y ese sistema va a trabajar por ti va a trabajar para ti tú trabajas con el sistema y el sistema trabaja para ti escucha esa parte tú trabajas con el sistema entiendes cómo es el sistema y el sistema trabaja para ti de esa manera tú puedes prospectar a personas no solamente en tu entorno puede ser a nivel nacional y a nivel internacional simplemente le mandas tu enlace tus embudos y el sistema empieza a hacer el trabajo por ti entonces yo sí insisto y siempre lo repito apeguémonos bastante bastante al sistema si no te apegas si no te educas si no entiendes el sistema déjame decirte que tus avances no van a ser como tú quieres que sea así que la información espero que me haya dejado entender espero que le encuentres sentido le encuentres diferencia a este software le encuentres los beneficios importantes porque te digo estamos en un momento de preapertura por llamarlo así estamos en un momento de pionerismo no es lo mismo entrar a un negocio cuando ya está cuando ya rompió la primera ola y avanza que entrar cuando recién estamos comenzando hoy en día tú tienes la oportunidad tú tienes la ventaja y tienes la bendición de tener esta información y de accionar y de poder compartir a muchas personas lo segundo que tienes que hacer es agradecerle a la persona que te invitó a este a este Zoom la persona que te invitó lo hizo pensando en ti para que puedas tú tener esta oportunidad y tercero compartir lo que tú hoy ya has escuchado comparte con otras personas que tú también quieres apoyarlos entonces de esa manera todos tenemos el beneficio del ganar-ganar entonces esto es Quantum X ahora sí los leo sus preguntas si hubiera preguntas por favor en el chat me la hacen saber para yo poder contestarles algunas preguntas que ustedes me están poniendo acá me dice Pedro Marchena ¿cuánto es el porcentaje semanal de ganancia? mira Pedro al ser al ser un trader real como operativo reales de acuerdo donde los traders están trabajando 24-7 donde no es que simplemente configuro configuro un parámetro y lo dejo a ver si llega y si llega gano y si no no acá están viendo eso de acuerdo al mercado van a hacer sus cambios ellos entonces si tú me dices cuál es el promedio yo te puedo decir que está entre un 7 a un 15% de acuerdo de un 7 a un 15% hoy en día muchas personas están generando un 15% otros han hecho un 20% otros un 12% o sea es variable pero yo siempre me voy a la parte digamos aplomada ¿no? de un 15 a un 15% es el porcentaje que tú puedes generar de acuerdo otra pregunta que tengan por favor para poder leerlas me lo ponen en el en preguntas y respuestas acá sí esto no es no es un esquema ponzi definitivamente no es un esquema ponzi porque para empezar hay un esquema ponzi siempre los de arriba siempre son los que ganan siempre acá así tú entres después que nosotros los pionerismos que hemos entrado estamos entrando y si empiezas a trabajar con mucha más fuerza que empiezas a tener mucho más estrategia vas a poder generar inclusive mucho más ingreso que entró el primero que entró y no hizo nada de esa manera este tu trabajo acaba de ser retribuido de acuerdo a cómo tú te vas desenvolviendo y creciendo como equipo ¿de acuerdo? eso no es esto de acá en el sistema ponzi ojo otra cosa en el sistema ponzi normalmente tu dinero le entregas a una persona o a una empresa para que ellos entre comillas lo trabajen tu dinero acá tu dinero siempre está en tu poder está en tu billetera tú tienes el control y tu dinero está trabajando con el trader tus ganancias tú lo ves todos los días tus ganancias están en tu billetera día a día y tú puedes sacar tu dinero cuando tú creas necesario no hay ningún requisito no hay ningún condicionante para eso de esa manera está millones de metros de kilómetros alejado de un sistema ponzi ¿de acuerdo? ¿qué más chicos? les leo sus preguntas a ver ¿qué dice acá? el gas o combustible es como tú haces una transferencia en el banco o te cobran una comisión por esa transferencia en el sistema el gas o combustible es un requisito para todo emprendedor que desea ganar en bajada o en subida en el mercado en su misma cuenta en change generando todos los días ganancias uno recarga el gas de acuerdo al plan y mundo trabajar pero también el gas o combustible se hace ganar el bono de equipo y el bono binario totalmente de acuerdo contigo Red Global porque justamente eso es es como un feed es como un feed que en todo negocio en todo en el mercado de emprendimiento siempre hay un feed que se paga y acá este gas definitivamente aparte que va a ser que hagan los profit también nos da unos beneficios en el bono binario y en el bono de equipo ¿de acuerdo? entonces ¿qué más? vamos a las preguntas nuevamente ya expliqué esta parte el 15% donde tengo la grabación del Zoom esto ya la persona que te invitó dile que te conecte con el sistema y en el sistema vas a tener ahí las grabaciones que tenemos para que de repente personas lo puedan escuchar y de esa manera tenerlo más claro las cosas ¿resultado? ¿qué más acá? a ver acá me dicen que esto es si es una empresa constituida mira esta es una aplicación una aplicación en la cual sí hay desarrolladores detrás de todo esto pero es una aplicación así como Netflix como Uber como muchas aplicaciones ¿de acuerdo? entonces acá no hay un gerente no hay unas personas que están controlando tu dinero que te dicen cuándo vas a pagar cuándo vas a cobrar cuándo te van a pagar no acá todo todo movimiento es automático y por ende esto no es una empresa es un software es una aplicación ¿de acuerdo? ¿qué más? leo acá a ver ¿cómo funciona el binario? funciona justamente tener las personas que tú vas poniendo tú decides si lo vas trayendo al lado derecho o al lado izquierdo tú eliges dónde poner si yo tengo por ejemplo cinco directos cinco directos entonces la forma equitativa sería poner o no tres al lado derecho y dos al izquierdo por ejemplo y de esa manera ellos van trabajando y siempre en el binario te van a pagar del equipo menor eso es bueno es buenísimo ¿por qué? porque si yo sé que un lado está corriendo bastante está trabajando fuerte entonces ¿cuál es mi estrategia? darle más foco más empuje al lado menor y de esa manera poder equilibrar con el otro lado y de esa manera le saco el mayor beneficio siempre trabaja y ojo la aplicación te va a decir te va a mostrar cómo estás yendo en ambos lados para que tú también puedas tener digamos la estrategia ¿de acuerdo? ¿qué más? vamos a hacer por acá entonces hay un producto de atrás ¿qué otra pregunta? a ver chicos los leo sí mira en Canadá en Canadá por ahora pues no no se permite pero ya muy pronto ya están están conversando con lo que es con con Kraken o con Komi entonces esto ya de repente en uno en un corto tiempo ya lo están aplicando para que también puedan en otros países que no se puede manejar binas ni hobby lo puedan hacer ¿de acuerdo? acá me dice Isaac no quedó claro cómo se gana el portaje diario como te digo Isaac no te puedo dar un porcentaje exacto puedes puedes ganar 2% 3% 0.5% es variable ¿por qué? porque los traders son reales y las operativas son reales ahora puede ver al día puede ver una sola operativa puede ver 2 puede ver 5 puede ver 7 como también no puede ver nada en un día repito no es que configuro mi software y simplemente en automático lo hacen no acá hay traders detrás de esto y el mercado como está variable van viendo y van cambiando su estrategia lo que sí te puedo decir es que acá mensual puedes tener de un 7 a un 15% en ese rango como mínimo puede ser más pero siempre como digo me gusta ser un poco aplomado en las cosas ¿de acuerdo? a ver acá dice yo entro con 120 o sea pagas tu 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 membresía cargas el gas 130 y con eso ya puedo recibir ganancias de los referidos pero al tener tu gas de cuando tienes el gas ya y solamente vas a hacer referidos si lo puedes hacer obviamente lo ideal es que tengas como mínimo 300 dólares en tu estrategia para que también puedas tener otro ingreso de forma automática y personalizar en ese sentido ¿qué otra pregunta? dos preguntas más y terminamos a ver lo mismo listo perfecto creo que no hay más preguntas entonces equipo la idea es que estos son siempre sean prácticos sean siempre muy 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 directos ¿de acuerdo? y de esa manera seguir atendiendo mañana tenemos las reuniones nuevamente nueve de la noche igual consejo escuchen una dos tres veces la presentación y ahí es donde ustedes van a entender algunos detalles que posiblemente en el momento todavía no lo tienen claro nosotros estamos acá para para crecer juntos y obviamente todos en equipo aprender las cosas que estamos avanzando en el día a día de mi parte muy buenas noches que tengan que tengan una excelente noche y nos vemos mañana en la presentación tanto en la tarde como en la noche muchas gracias buenas noches vamos a ver